Bueno, nosotros como Huepredo, que es la Unidad Ejecutora Provincial para la Regularización Dominial, tenemos como tarea hacer los trámites, que luego lo culminan en Escribanía Mayor de Gobierno, de las escrituras de las viviendas en terrenos fiscales provinciales. Nuestra tarea es la regularización dominial y remarco que es de vivienda en terrenos fiscales provinciales. Entre ellos encontramos el lote de hogar, algunos asentamientos, el plan arraigo, los que están en terrenos provinciales. ¿Cuántas se entregan hoy? ¿Hasta el momento cuántos se han regularizado? Bueno, ¿cuántos se han regularizado? En toda la tarea de la Huepredo hay más de 2.500. Hoy entregamos aproximadamente 130. El número puede variar en función de que se hayan acercado las personas que solamente lo pueden recibir los titulares, si por algún motivo de lejanía, de enfermedad. ¿Todos los departamentos? No. En esta oportunidad se entrega Causete, Rawson, Chimbas, Capital, Santa Lucía y Rivadavia. ¿Y hay todavía mucha situación irregular en la provincia? Sí, esta es una tarea que queda por delante muy importante. O sea, esto viene de data de muchísimos años y estamos todos como equipo a disposición para sanear la regularización dominial, que es tan importante, digamos. Pasan de ser poseedores a ser propietarios, nada más y nada menos. ¿Aquellos que quieran iniciar el trámite, cómo pueden hacer? ¿A dónde deben acercarse? Sí, nosotros estamos en el centro cívico, en el quinto piso, módulo 4. Se llama Huepredo. Y ahí pueden acercarse por mesa de entrada, nosotros ya tenemos preparados cuáles son los requisitos y bueno, podemos acompañarlos. ¿Es totalmente gratuito? Es totalmente gratuito el trámite, no aceptamos gestores, nada de eso, que quede muy claro. Sí, tengo que aclarar que el trámite por la ley 583A, que es la que nosotros aplicamos, se paga el 1% del avalúo fiscal del lote. Para darles una idea, varía entre 15.000 y 30.000 pesos. Eso es lo máximo que se está pagando. Gracias.